Creo que este es el video más serio que ha tenido el canal hasta el momento Siempre había querido decir eso porque lo veían otros youtubers cuando hacían este video Así que... ¡Hola Nicolos! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolos M ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Chiquitos! El día de hoy voy a hacer un video que quizás algunos de ustedes estaban esperando Quizás otros no, pero sentí que era el momento preciso para hacerlo Y es que les voy a contar mi experiencia de ser diferente Antes de eso, si no estás suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando bebé? Ya mismo por allá abajo le das clic a suscribirte y clica la campanita Para que estés súper súper pendiente de los videos más vivos de todo YouTube También sígueme en mis redes sociales como arrobaniculosm E intégrate al fandom más cool de los fandoms ever O sea, el de los Nicolovers Para comenzar quiero decirles que siempre me sentí raro Que ahora me doy cuenta que simplemente ese ser raro es ser diferente Por ejemplo, yo llegué al colegio a los 4 años Era un niño totalmente Y para los otros niños, pues ir al colegio significaba una aventura Porque era hacer nuevos amigos, tener más gente para jugar, aprender nuevas cosas Y era como un paso más para la vida adulta Pero para mí no lo era tanto ¿Por qué? Porque según las normas de la sociedad Yo debía juntarme con los niños en el descanso O sea, en el salón de clases sí podemos estar todos mezclados Pero cuando saliéramos a jugar, jugaban los niños con los niños y las niñas con las niñas A veces se mezclaban, pero eso no pasaba casi Entonces Yo en serio trataba de estar con los demás niños, pero no lo lograba No me sentía cómodo, no me sentía bien estando con ellos Y luego iba a estarme con las niñas de mi salón Y me sentía mucho más cómodo y más seguro con ellas Pero aún así había algo que me decía como ¿Por qué simplemente no puedes encajar? Y esta era una pregunta que No me ha pasado ni una ni dos veces por la cabeza Era a diario y muchas veces que yo me decía como ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Por qué simplemente no puedo hacer lo que los demás hacen? Y como la gente dice que yo debería hacer las cosas Parecía que estar vivo no era suficiente O sea, en serio parecía que no seguía las reglas de los demás Y eso me hace sentir mal Y me hacía pensar demasiado en las cosas Me hacía pensar que no tenía un espacio Y esta sensación se incrementó con el pasar de los años ¿Por qué? Porque a los 9 años mis papás me cambiaron de colegio Para obtener una mejor educación Pero eso que significaba para mí Significaba que ya no estaba en mi zona de confort Que ya no estaba con la gente que me vio crecer Con mis amigos de infancia Sino que tenía que enfrentarme a un mundo nuevo Así que recuerdo que la mayoría de ese primer año En mi nuevo colegio Que fue cuarto de primaria En los descansos para evitar esta confrontación De me la paso con los chicos Me la paso con las chicas Lo único que hacía era ir a biblioteca Adelantar mis trabajos y mis tareas Cosa que para un niño de 9 años puede resultar bastante extraña Esto lo hacía para evitar contacto con el mundo Cualquier tipo de contacto Aunque bueno Tengo que aceptar que tenía un amigo Que a veces él iba a hacer las tareas allá conmigo en biblioteca Pero ahí había otro problema Y era que él a veces se cansaba de eso Y se iba a jugar fútbol Claro que él me invitaba Pero entonces en mi cabeza las preguntas otra vez empezaban a rondar ¿Qué pensará la gente cuando vea al chico que nunca juega fútbol? Jugar ¿Qué pasa si le pego mal al balón y hago un autogol o si me caigo? ¿Se van a burlar? ¿Cómo se van a burlar? ¿Qué apodos me van a poner? ¿Había tantas cosas en mi cabeza que yo en serio en lugar de enfrentar eso Prefería quedarme en esa burbuja que para mí significaba la biblioteca? Si ustedes creían que esto no iba a aumentar Se equivocaron Porque llega la adolescencia Y con la adolescencia en serio me sentí totalmente perdido Para nadie es un secreto que los adolescentes son personas Que para tratar de esconder sus inseguridades Atácalas de los demás Así que yo ya no he estado cómodo siendo ese chico súper nerd Que era en la primaria y súper aislado Pero tampoco me sentía totalmente cómodo estando con la gente popular de mi salón Y eso me hacía decir como ¿Será que yo soy más como ellos? ¿Será que yo soy más como ellos? ¿Qué pasa si yo trato de ser cool y no lo logro? O sea, literalmente pensaba que iba a pensar cualquier persona de mí Los que solían ser mis amigos los nerdos Y los que probablemente podrían ser mis nuevos amigos los populares En serio me sentía totalmente aislado del mundo Al llegar a la universidad este problema no cesó A pesar de que desarrollé mejor mi autoestima Y ya me sentía un poco más seguro de quien yo era Pues las cosas no siempre son perfectas Y es una lección que les quiero dar El año pasado llegué al clímax de esta situación Empecé el año pasado con una actitud rara Porque a pesar de que las cosas a veces iban mal Yo me hacía creer de que todo estaba perfecto Y no, las cosas no siempre van a estar perfectas Entonces eso que me hacía Me hacía crear una falsa realidad de mi mente En la cual yo por fin estaba bien En la cual por fin a pesar de que las cosas iban mal Todo iba bien Y de repente no recuerdo nada más En serio Recuerdo que era una tarde de abril Y estaba acá en mi cama Estaba llorando Estaba cubierto en una cobija Para que no me hiciera ningún tipo de daño ¿Cómo fue que llegué a esta crisis? Llegué a esta crisis chicos Porque padezco trastorno de ansiedad Sí Soy Nicolás Moreno Soy Nicolás M Y soy ansioso diagnosticado ¿Por qué les digo que quería hacer este video chiquitos? Porque ya es hora de hablar de la salud mental Porque la salud mental es algo que realmente existe Y es algo que lastimosamente la gente no le presta mucha atención Muchos de nuestros padres Mucha gente de su generación Le presta mucha más atención A la salud física Y piensan que ir al psiquiatra Ir al psicólogo Es cosa de locos Gracias a Dios Gracias al universo Justo en medio de mi crisis Encontré a quien ahora es mi terapeuta Ella es una mujer que me da mucha luz Y que me ha enseñado No a eliminar la ansiedad Porque la ansiedad no es algo que se elimina La ansiedad es algo con lo cual aprendes a vivir Y como diría una de mis amigas Que me encontré en terapia Ha sido la experiencia más dura Pero enriquecedora de mi vida Porque me ha enseñado cosas Que nunca pensé que iba a aprender de mí Me ha enseñado Cómo hablarle a las voces Que a veces se presentan en mi cabeza Y que me hacen tantas preguntas Me ha enseñado Cómo calmarlas Me ha enseñado Que la ansiedad No es algo que me define Y que nunca me va a definir Porque a pesar de que Les acabo de decir Que soy Nicolás Moreno Y soy ansioso También soy el youtuber Y también soy el chico Que ama escribir También soy el periodista También soy el chico alto Con cabello café También soy el chico Con barba roja Hay muchas cosas Que me definen Y eso en un conjunto Da una definición de mí Y se los quiero decir a ustedes ¿Por qué? Porque en mi adolescencia A mis 18 años recién cumplidos Fue cuando me di cuenta Que tenía ansiedad Y lo pude por fin decir En voz alta Y quiero que ahora Ustedes se hagan Un autoexamen Porque es que muchas veces Nosotros decimos como Ah Es que la gente A veces se siente mal Pero ¿Qué pasa Si todos los días Te despiertas mal? ¿No crees que ya es hora De decir como Wow Creo que si este es mi comportamiento Ya es hora de hablarlo Con mis padres O es hora de hablarlo Con un experto? Chiquitos Esto es lo que quiero Con este video Que ustedes ya se den cuenta Que la salud mental Existe Y que ustedes Tienen que cuidarse A sí mismo Así como se cuidan De una gripe Así como se cuidan Cuando se caen Así como se cuidan Cuando utilizan condón También tienen que cuidarse En su salud mental Y tienen que decir Esta conducta Esta persona No me conviene Me está haciendo sentir mal O llevo con esta conducta Bastante tiempo Creo que es hora De prestarle atención Y para que me crean Aún más Aquí les van un par de datos Según la encuesta nacional De salud mental Del 2015 En Colombia La edad de inicio De los trastornos De ansiedad Se encuentra entre los 7 Y los 28 años Con un promedio A los 17 Casualmente A mi me dio justo En el promedio En los 18 En las poblaciones De 12 a 17 años El 12,2% Es positivo Para algún trastorno mental Y el 52,9% Tiene uno o más Síntomas de ansiedad En adultos De 18 a 48 años Es la misma historia Un 52,9% Tiene síntomas De esta enfermedad Así que si ven Bebes No están solos En serio Una de las cosas Que más he aprendido Es que no estoy solo En esto Y que muchas personas La tienen Y que eso está Completamente perfecto Por eso Aniculovers Con mi corazón En la mano Lo que les digo ahora Es háganse Una especie De autoexamen Como ya les dije Empiecen a cuidarse Empiecen a darse felicidad En serio De las cosas más lindas Que me he topado En la vida Es encontrar felicidad En los pequeños detalles Como por ejemplo Para mi es Un derroche De felicidad Estar acá Frente a ustedes Frente a la cámara Grabando Cada vez que interactúo Con ustedes Por redes sociales Me da mucha felicidad Y no es porque Viva una vida falsa En las redes sociales Sino porque sé Que hemos creado Un vínculo Y porque sé Que les estoy Transmitiendo cosas lindas Desde una risa Hasta una reflexión Pero ustedes También pueden encontrar Pequeñas rutinas Que los hagan más felices Como Acostarse a ver Su serie favorita Envolverse en una manta Y tomarse Un chocolate caliente O Bailar esa canción Con tu mamá Que te hace recordar Que ella también fue joven Así Una canción de su juventud Como cuando yo bailo Con mi mamá a menudo Acá en la casa Esas pequeñas conductas También los ayudan A ser felices Así que Coméntame por allá abajo Si este video te gustó Y más si este video te gustó O no Coméntame tu historia Coméntame cómo te sientes hoy ¿Estás bien? ¿O estás mal? Utilicemos la cajita De comentarios por allá abajo Para empoderarnos E inspirarnos A los Nico Lovers Entre nosotros También sígueme en mis redes sociales Como ArrobaNiculoceme Y por allá también No sé Si quieres un poquito más de privacidad Me puedes compartir tu historia Ya sea por Twitter O por Instagram Te espero Nico Lovers Te amo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!